No sé si llegaré a tiempo, pero dice que si llegamos a tiempo nos van a dar 90 mil. No tienes que hacer eso. Poso o no es el vehículo. ¿Vamos en el vehículo? No hay título entre ustedes. Creo es que eso no me haya afectado Lejos de estar eso ¡Escénso, TV! ¡Cortemos los cobre! ¡U.S.O. ¡U.S.P.! Uy, 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 uy. Es que no, es muy poco tiempo la verdad el que da Es el campo Es que iba a chocar la caja por un momento No, 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 no No puede ser Y ahora Como desvolteo esto, no puede ser La policía no se quita No puedo ni disparar No sé cómo dice eso la verdad No quiero llegar a esto, quedan 7 minutos no sé si lo voy a lograr Perdí mucho tiempo ahí No sé si lo voy a lograr 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 Ah, que difícil manejar un trailer, la verdad Que brinco como con un bordito salí volando Que cuidado Bien, pero esta la vida es el mismo Ah, por fin La mano, que difícil fue eso, ¿no? Estuvo bueno, no quise ni hablar todo el rato